manejando todos los programas, un grupo haciéndolo todo, manteniendo la oposición cerrada, pero pendejas ustedes dicen ahí que van a ser unos cacerorazos entonces hoy que iba a pasar y que bueno, pero que volverán esas cuestiones por esas cacerolas y eso yo no sé si eso va a surtir un efecto, no quiero criticar nada, yo lo que sí sé que en lo que eso está pasando el país está empeorando la economía quebrada el mal manejo préstamo por donde quiera ahora se está tomando préstamo ustedes sabían que decreció el déficit presupuestario nuestro de un punto 5 a un 5% y que habrá que buscar 265 mil millones adicionales para poder complementar el presupuesto de ese déficit que hay a nivel fiscal y ya usted sabrá con la reducción de divisas, disparándose el dólar, con el problema del turismo que dejó de llegar y todo el problema del tranque económico y un grupo manejando esto como si fuese un relajo y yo quiero que ustedes simplemente compartan conmigo lo que yo estoy diciendo que ustedes a lo mejor dirán bueno, Pitágoras que es abogado, periodista que vamos a hacerle caso a nosotros a lo que él diga pues yo le voy a leer a ustedes lo que dice un médico, un científico que sabe de eso y que lo publiqué en nuestro Facebook que lo voy a buscar para compartirlo brevemente con ustedes, este artículo que no es de mi autoría sino de una de un hombre con una con una gran capacidad dice el neurocirujano José Joaquín Pueyo y se titula así se lo voy a poner aquí para que ustedes vean así de manera informal la dura advertencia del neurocirujano José Joaquín Pueyo ese es él y ese es el título y yo ese es él este es para la gente de Facebook y ese es el título escuchen lo que dice él esto lo publicó él el 14 de junio es decir, ayer en la noche yo vivo leyendo mañana, tarde y noche el reputado neurocirujano José Joaquín Pueyo Herrera exhortó a la población a cuidarse del COVID-19 porque llegó para quedarse todavía no ha alcanzado ni remotamente el pico más alto en el país tiene una predilección por los pulmones afecta el corazón el cerebro la médula el hígado y los intestinos entrevistado decía él el contacto físico es la causa principal del contagio de la enfermedad por el lugar donde el virus entra primero es por los pulmones por eso están muriendo tantas personas mayores y es un virus potencialmente peligroso para la economía humana porque puede afectar afectar no está hablando de economía en sentido de dinero habla de nuestro cuerpo del funcionamiento normal y saludable que afecta esa economía que se ve quebrada nuestra salud que es la economía corporal cuando se ve afectado por lo siguiente escuchen lo que él dice puede afectar cualquiera de los órganos se aloja en los músculos registra síntomas que comienzan con diarrea un poco de fiebre en otros casos dolor de cabeza tos malestares en el cuerpo esta enfermedad va a ir en aumento cada día se producirá un pico porque así es como se comporta el coronavirus cuya característica se trata de una partícula microscópica que se hace infecciosa y dañina cuando penetra en el pulmón el doctor Puello Herrera dijo entre el quinto y sexto día de un contagio la gente comienza a sentir los síntomas de la enfermedad aunque hay otros que lo sienten a los 14 días es ahí lo peligrosa por lo imprecisa que es para determinar en cuanto a la sintomatología el galeno alertó que la gente debe entender que los números que tenemos atención no lo digo yo no son los números reales que reflejan los datos exactos de la letalidad que se reproduce a una velocidad espantosa y que se mienten las cifras que se dan públicamente le está diciendo indirectamente mentiroso al ministro y escuchen esta revelación que no le había hecho nadie que ustedes la van a conocer aquí por primera vez él dijo las personas ojo que tienen el tipo de sangre a positivo son las que están en mayor riesgo porque el coronavirus tiene una predilección exacta por este tipo de sangre dijo que todavía no hay ningún medicamento que detenga el COVID-19 de manera definitiva quien le dice eso es un mentiroso se utilizan unos cuantos fármacos para aminorar los efectos de las enfermedades colaterales cuando se ve afectado una persona cariópata diabética etc la vacuna parece que va a ser efectiva y la esperanza es que hay que nunca se había preocupado tanto la humanidad para que saliera rápido y parece ser que por primera vez en la historia de la medicina una vacuna va a estar tan rápido dice la universidad de Oxford donde yo estudié que han hecho experimentos en animales y humanos que estaría disponible para septiembre esa universidad de Oxford la medicina de Inglaterra este hombre se fue lejos dice es probable que para septiembre tengamos al menos 400 millones de vacunas y que ya para fin de año puedan hacerse mil millones pero hasta tanto el que no sepa convivir con él y la nación que siga mezclándose en eventos políticos eventos deportivos eventos colectivos del orden que sea de la vida social fiestas y demás será la nación que se verá afectada en sus seres humanos y con la muerte merodeando las calles y los hogares la letalidad depende de muchos factores pero les voy a aclarar lo siguiente con los modelos que se han estudiado hasta la actualidad sobre todo la universidad de Stanford y la de Minnesota señalan que la letalidad de la pandemia rondará el 1% de la población mundial a pesar de que este virus es muy contagioso la letalidad dependerá del sufrimiento de otras enfermedades por eso hay que cuidar a los viejitos a la persona inmunocomprometida para que su efecto de muerte se disminuya la gente que tiene hipertensión arterial que sufren de diabetes son las más propensas a morir las cifras más altas no las hemos visto y las vamos a estar viendo los próximos días y creo que el evento político que veremos será un desencadenante para otra fase de contagio letal o sea que al igual que en las elecciones municipales que eran ¿cuánto? ¿cuánto tal? un grupito de 2 millones que ahora se esperan que vayan a votar 4 ponga usted asumiendo que de los 7 millones 500 mil vaya un poquito más de un 50% no sé cuánto irán dice él la gente debe entender que es una enfermedad que se ha creado un estigma que en los barrios se esconde en la sociedad alta se trata en altas clínicas y se esconde y digo yo solo los pendejos van a los centros de retención porque es una enfermedad yo lo dije como si se tratara de la lepra o del sida este virus llegó para quedarse hay que aprender a vivir con normas de higiene de distanciamiento y eso es algo que parece que no han entendido nuestras autoridades sanitarias porque lo están tratando políticamente y no como una pandemia de salud y epidemió lógica hay que mantener de manera permanente el uso de mascarilla lavarse las manos porque les digo algo el virus vino a quedarse con nosotros se va a quedar todo este año y parte del año que viene he dicho no digo más buenas noches dígame usted no lo llaman